¡Hola! ¡Buenas a todos! Soy Gatoxica y estamos en otro video de Mobile Legends. En esta ocasión finalmente llegaron las tan esperadas skins de la colaboración de Mobile Legends con Jujutsu Kaisen. Así que en este video vamos a estar viendo la presentación de las skins y obviamente también viéndolas en acción en el campo de batalla. Así que antes de empezar solamente voy a pedirte que si todavía no estás suscrito te suscribes y actives la campanita para así recibir una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Así que sin más gente, les dejo con las skins. ¡Suscríbete al canal! i will protect the good and people around me wait are they trying to kill me i thought this was just a game i'd rather lose than stop fighting master now behold the true eternity mortals you call this a fight at any rate i will never yield my turn now right cowards i might be there haha ¡Suscríbete! 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 ¡No Mole Clefes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!